No sé decirlo, no puede estar bien, gíralo, ahí va, ahí va, estás en vivo, ahí va, hola, hola chicas, están en vivo, yo para la tecnología soy menos 10, así que bueno, vamos a pasear, esta chica está en adopción, bueno, la grabación que hice fue enorme, por lo tanto, no salió, pero bueno, estamos en vivo, con la Pet Run, la primer Pet Run de Ejes, mirá lo que son estos, mirá lo que son estos, divino, 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 me encanta, miren lo que es esto, con los vestiditos, mirá el grandulón allá, Bueno, bueno, parece que se está viendo, porque yo es la primera vez que transmito en vivo, porque cero tecnología, ¿eh? Pero miren acá, qué belleza, qué belleza en los perros, bueno, este es el arco de salida, todavía no empezó la Pet Run, así que podés venir perfectamente solo, No, no, Flavia, podés venir sola o con tus mascotas, sí, pero podés venir sola, sí, cómo no, así que vamos a mirar todos estos que vinieron re lookeados para ganar un premio, para llevarse premio al mejor look, Miren, machito, 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 hembrita, todos con sus collares, todos con sus correas, están bailando zumba, Miren el precalentamiento lo que es, Miren lo que es, la zumba. Me dan ganas de bailar, pero la verdad no vine con championes, así que es medio difícil. Ah, miren este. No se ve claro. No se ve claro. No se ve claro. Les voy a contar bien cómo fue que la conocí. Fue horrible, fue horrible. Una noche de esa cuando salí, me voló el coco cuando la vi. Me hice un hechizo con esa cola, luego me dijo yo soy por lol. ¿Y quién es por lolololol? Elbréいる a lala me tocó. Elbréいる a lala me tocó. Elbréいる a lala me tocó. Si no me atraco aquí tengo la pistola Aquí tengo la pistola Aquí tengo la pistola Aquí tengo la pistola Arriba la mano que tengo la pistola Viene el monte, traigo el machete Quiere el juego, traigo el juguete A la chamonea, le damos leña Leña, leña, uy, la cigüeña Ella no es bucamo, no me entiende de nada Tiene la carta, tiene el cupo ideal Robando corazones, una profesional Pendiente de nada, pendiente de nada Ella no es bucamo, no me entiende de nada Tiene la carta, tiene el cupo ideal Robando corazones, una profesional Pendiente de nada, pendiente de nada Volviste que divina 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 Bueno, podés venir Francia todavía, ¿eh? Podés venir sola o con tus babies. Acá estamos viendo pajarritos, muchos perritos por todos lados, más de 350 creo, o más. Acá dice todo perro, nueva app móvil. Después pasamos por acá. Todo perro. Bueno, acá hay móvil de fotos. Para sacarse con el perrito acá. Es un éxito, ¿no, Flavia? Sí. La verdad que sí. Me encanta, hay monzón de gente apoyando. Los perritos se divierten. Divino, ¿no? Divino, divino. Acá estoy con Flavia Rodríguez, del Refugio Los Ángeles. Apoyando la causa y, bueno, súmense en gente. Que vengan, ¿no? Que hasta las 5 o 5 y pico estamos acá. Bueno, acá estamos con cosas ricas, delicias caninas, dicen. Galletitas. Cosas ricas para los perros. Acá estamos con Natural Camp. Después vamos a venir, a visitar. Como ven, allá están los baños químicos. Acá está el municipio. Están los recipientes de basura para, bueno, para reciclado, ¿no? Para tirar plásticos por un lado. Acá algunos perritos. Bueno, parece que la zumba terminó y va a empezar la carrera a cualquier momento, ¿eh? Empieza en cualquier momento la carrera, Flavia. ¡Ay, Dios mío! Miren acá. ¡Ay, mirá esto lo que es! Divino. Hermosos. Miren acá los tachitos con agua. Que algunos ya están medio vacíos, ¿no? Para que los perritos con sed vengan a tomar equilibrio. Está apoyando esta Pet Run, la primer Pet Run de ellos. Y Nueva Era, como no podía ser de otra manera, está apoyando a ellos. Mucha gente. Más de 350 personas. Bueno, 350 anotadas, pero debe haber más. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Entonces, salimos al cielo y ahí arrancan, así, como por ahora, el suelter pita. Mirá cómo van todos. Allá están los chiquidines. Aquí hay una placita. Bueno, parece que sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. La gente está yendo acá. ¿Cuál es lo que significa el virus para la protección, para el cuidado y para la recuperación de animales? Y que, en definitiva, este encuentro no es para el hogar, porque cae también. Se está alquilando. Realmente, saben, es como que está hace mucho tiempo. Y también hay una chacra donde hay algunos animales que están muchos en adopción, así que está bueno también. Muchas gracias, gracias. Acá tenemos los perritos en adopción. Acá está Nueva Era, Lucía. Y acá tenemos los cachorros que están en adopción. Así que, digo, los que quieran venir solamente para adoptar a los cachorros que están dormidos, estaría bueno que se acercaran. Mira, miren qué hermosos que son. Vamos arriba. Todo el mundo divirtiéndose. Están en adopción. Están en adopción. Sí. ¿Te gustaría adoptar? Debe, anda que no vaya, como puede ser. Estoy pensando. Pensalo bien y después venite por acá. ¿Eh? ¿Son de raza o...? No, no existen los perros de raza. El perro de raza, raza, es el africano, el más feo de todos. Después los de raza son cruzas genéticas hechas por el hombre. Así que el cruza yo te lo recomiendo porque son los más fuertes. Bueno, acá estoy con mis compañeras, con Guada. Saludá, Guada. Para allá, para el barrio. Maracaná. Las flores. Las flores. Mariana. Barros blancos. Anette. Piedras blancas. Piedras blancas. Bueno, acá está Richard. Un saludo acá al maestro. Y bueno, parece que se va a alargar nomás. Miren qué preciosa, qué lukeada. Divina, ¿no? Los perritos bastante tranquilos para ver una cantidad realmente. Bueno, acá la pet run. Primer pet run de cruz. Acá tenemos algunas cositas que estamos vendiendo, como alpargatas. Me metieron gatorade. Gatorade, no sé qué es. Miren lo que es la tacita. Miren lo que es esta tacita. Cuando a Dios se le acabaron las alas, puso colitas. Con nuestros perritos, que ya no están entre nosotros. Emir, Ali, Pancito. Con 120 pesos. Muy económicas las tacitas. Acá están las gurisas. De la administración, haciendo cosas sorpresas. Y bueno, están todos expectantes. Está a punto de lanzar la carrera. Hola, Nadia, ¿cómo andás? Muchos están. Mucha expectativa. Bueno, del más chiquitito, que va, y los chichas también, por supuesto. Pero miren esto, que va a intervenir en la carrera. Hasta perros, miren aquello, lo que es. Perros enormes. Divinos. 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 Se hace desear, ¿eh? Se hace desear un poco la salida de la carrera. Acá hay un stand de Gatorade. Más perritos, miren el look. Marisol, es hasta las cinco y media, por lo menos. ¿Qué hora es? Vamos arriba, Andrea. Gracias. Dale, Daniel. ¿Qué hora es? ¿Vos tenés hora? Hola, 15.30. 15.30. Dale, nos vemos después. Nos vemos. Entonces, adentro de, ponele, 15.30, 17.30. Yo pienso que un par de horas vamos a estar. Miren la cantidad de gente, por favor, con los perros. Y lo bien que se portan, yo no puedo creer, que no se peleen para nada. Bueno, acá largaron. Acá largaron. Bueno, nos esperamos acá. Dos vueltitas al quedar, ¿eh? Dos vueltitas. Dos vueltas. Ay, yo no llego, pero ni a la primer vuelta, se podrán imaginar, ¿no? Yo me quedo por acá. Hola, Damián. ¿Cómo andás? No sé qué hacer. Pero veníte para acá, Marisol. ¿Se vamos a estar todavía? Sí. Nos habíamos perdido un poco, pero bueno. ¿Quién estaba preguntando? Eh, bueno.